Recientemente el Banco Central de Nicaragua anunció cambios en el procesamiento de los cheques emitidos y cobrados en todos los bancos que operan en el país mediante el truncamiento de cheques. Este va a permitir un proceso más rápido de los pagos en cheques y permite que el sistema financiero nacional cada día se digitalice, explicó el economista Gerson Salgado. El truncamiento de cheques que antes eran emitidos por los bancos y se procesaban en la cámara de compensación, que antes se realizaba en físico, de ahora en adelante se va a realizar de manera virtual por medio del uso de imagen electrónica o escáner. Esto lo que permite es garantizar un proceso más rápido de los pagos en cheques, que antes era T3 o T2 y ahora va a ser T1, es decir, al día siguiente los fondos ya van a ser hábiles o habilitados. Esto permite que el sistema financiero nacional cada día se digitalice más, cosa que es una tendencia internacional, lo cual se traduce en una reducción de tiempos y costos financieros, así como una mayor eficiencia en el uso de la liquidez, debido a que ahora ya no se tienen que trasladarse los cheques de un lugar a otro de los bancos hacia el Banco Central, sino que ahora prácticamente basta accesar al sistema en línea y estos van a ser habilitados. Lo que permitirá que este servicio al estar automatizado sea más ágil y como ya decía anteriormente, los costos y el tiempo se reduzcan y por consiguiente sea más efectiva y eficiente el uso de este sistema. Salgado dijo que este proceso es muy positivo para la economía y el sistema financiero. Más que todo es parte del proceso de modernización del sistema financiero y de digitalización del sistema financiero, algo que es positivo para la economía y para todo el sistema financiero nacional. Inicialmente serán objeto de truncamientos todos los cheques cuyos montos sean iguales o menores a los 65.000 Córdobas, 12.000 dólares o 12.000 euros. No obstante, este monto podrá ser actualizado por el Banco Central de Nicaragua. Dicho proceso entrará en vigencia a partir de este 14 de agosto. Noticias 12, Darne Tellez.